El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió a Donald Paine Jr., congresista demócrata por el estado de New Jersey y miembro del caucus negro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, según el portal web de la Cancillería Cuba-Minrex. Durante el intercambio realizado este miércoles, se trataron temas relacionados con la actual coyuntura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y las potencialidades para el desarrollo de la cooperación bilateral en el área de la salud. Acompañó al congresista, su asistente legislativa, Laverne Alexander, y por Cuba el director general de Estados Unidos del Minrex, Carlos Fernández de Cosillo. En esta, su primera visita a Cuba, el legislador Paine viajó acompañado por un grupo de especialistas de su país vinculados al sector de la salud. En ese sentido, visitó instalaciones de servicios médicos y de investigación científica asociada a la salud.